¿Qué viste ma? Un caniche Mira el caniche dice mi mamá Ya que el blanquito dice Mira el caniche de mi mamá Nooo, vamos a hacer unas flores No, bro ¿Sabes cuál es una de las ventajas de morar en el interior? Eso es Aquí se encuentra todo natural No hay más nada que yo Tutorial de cómo reírse como caballo ¿Esto que suena? Es la licuadora Bueno, lo primero que vamos a hacer es un rito agudo así Luego vamos a decir Jijiji Jijiji Y ahora vamos a combinar los dos así Adiós Mi mamita hizo un quequito ¡Qué rico! ¿Qué opinan ustedes? ¿Todos quemados? ¡Jijiji! ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Jajajaja! 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 ¡Los buenos que se están divirtiendo, eh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Nooo 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 bro Lo que yo vine Fue a esto Nooo Nooo Oh my god, oh my god Are you okay? Accept the pain Smile at the pain Embrace the pain Nooo Hola esta ¿Dese o no? No es posible Vamos Argentina, ya te estoy firmando De por los cortados Vamos Argentina, carajo Está filmado, está filmado, está filmado Ejemplo de trabajo, ejemplo de superación El caballero se gana la vida Con el pito en la boca ¿Cómo? Un placer, bueno, ya colgando Un chapuzón, un chapuzón, mi pa Ok, va a ser Dos metros de carne alámbrica, un martillo para zurdos Un grillos para millón madera Y un imán para madera Se va a poner buenísimo La risa del confinante ¿Qué pasa, güey? Sí, güey, ¿qué no hay, güey? Le está dando un horror a mi hija, güey Dos metros de cable inalámbrico Sí, güey, ¿no hay o qué? ¿Qué pasó? ¿Ya lo ibas a buscar o qué? ¿Qué pasó? Ni el otro güey sabe 30 más 30 Son 40 Más 40 son 160 Más 160 son 1465 Clarita la cuenta Yo no paré, ya que esa está tosía Esto que está a 1,80 Esto que tiene 1,80, 6 1,80 son 140 1,80, 1,80 son 120 Clarita la cuenta Tal cual Sí, güey, pues está pasando frío No mames Mata madre Vienen a chingar Abuelita Abuelita, no puedes comer eso Abuelita Abuel ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Abuel, tranquila ¿Quién eres? Abuel, soy yo No, no, no No, no, no Pues se necesitaba, vean Pero la verdad que aquí Hemos Estamos pasando la situación Los vendedores Súper, súper mal, vean Que se veía No Mami Elija la flor más bonita de aquí De su jardín Para mí La más linda Es usted Pero está bella respeca No Pop, te subes a Chantasilandia No 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 No, bro Que miedo ¿Qué miedo? Ya las tres La hormiguita se perdió Se perdió Vaya, vaya, vaya El perro, señora Apúrese Cómelo bebé Cómelo bebé Cómelo 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 bebé Espérase Cómelo bebé Cómelo bebé ¡Vaya, ay, blessed! ¡Cómelo bebé! ¡Ey! ¡Ah! ¡D dawga de dilema old Baby ¡Me acluso ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Bro! Qué divertido ¡No doy! ¡No se ongan ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estáis a mirar una ya? ¿Estáis a mirar una ya? ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii!